Escuchame, pará. Estado civil. Estado civil, búsqueda, ¿no? No, no tengo, tengo mi novio. ¿Tienes novio? No. ¿Qué es esa cara de huevo? Está ahí. Me enfocan, ni cómo amagar que no estuve ahí. Mangos, manguitos, lleve mango con sal. Y reina, una fundita de mango. Ha sido negado. Lleve gratis negadito. Ya no me de nada. Habla negado. Usted también, compadre. Hable serio. Ya, ya, ya. No llores. Cuéntame, Jonathan. ¿Qué pasó? Usted sabe lo que pasó. Y quiero vengarme. Me acolita. Cuenta conmigo. Pero, ¿pero cómo? Haciendo lo que mejor sabemos hacer. Cantar. Otro youtuber que canta feo. ¿Qué dijo? No, 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 no. Tranquilo. De una, dime. ¿Dónde nos vemos? En mi huequito. Y luego, ¿por qué lo nieguen? Sí, señor. Cristóbal. Un esticio del trópico seco. Yo soy el más querido, Gerardo Morán. Y yo, el más dejado, Jonathan Guamán. ¡Perdón! ¡Jonathan Estrada! ¡Ay, ay, ay! ¡Taita Huaca! Ron Montilla con Cagil, 7.50 ¡Yup, yup, yup! ¡Ricos, amor! ¡De manera que ya va a empezar! Soy el guambra más negado Parecía ser su hermano Cuando fuimos a los Grammy ¡Ay, ay, ay, ay! A desfilar Soltera aparece ahora Me negó la muy señora Me dejaron como puerco ¡Ay, ay, ay, ay! Vas a pagar Busca una nueva novia y de tu edad ¡Ah, ah, ah! Que no esconde el anillo y diga la verdad ¡Ah, ah, ah! Con el cuento que fue bromita no más ¡Ay, ay, ay! Hoy la que te negó Soltero te dejó Soltero en la tuco de esquina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El negado, el negado, eso a mi me mortifica El negado, el negado No que muy solterita, te voy otra vez guambra chastica Soy el guambra más negado, parecía ser su hermano Cuando fuimos a los Grammy, ay 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 ay, a desfilar Soltera aparece ahora, me negó la muy señora Me dejaron como puerco, ay 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 ay, vas a pagar Busca una nueva novia ahí de tu edad, ay 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 Que no esconde el anillo y diga la verdad, ay ay Con el cuento que fue bromita no más, ay ay Hoy la que te negó, soltero te dejó Soltero, ponte fila Ojalá Cecilia Que lindo que canta Gerardito carajo Manda a ver ñaño, manda a ver la seca, chuta da coraje chiquito Gerardo Morales Eso vamos, palmito arriba, sacale viruta al piso Yo soy el más negado, no como tú Hambre y sueño es lo que usted tiene, un millón de copias obliga Ay, Jonathan Esa hijita está bravada Ay, ya tú Ecuadoranaca Porque yo, no, 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 eh Mi borracho la llamo, esa mano merece perdón No, 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 no Porque yo...